¿Qué tal? Bueno, pues nada, yo soy Gadiluza y vengo a mostraros la historia posible humana de nivel 1 a 10. Así que... Bueno, perdón, de nivel 10, por lo tanto. Así que, dicho lo dicho, no se lo acabo. Si recordaréis, bueno, no sé si antes lo recordaréis, pero antiguamente se podía hacer la historia personal desde el nivel 1. Ahora no. Ahora desde hace unos cuantos meses hay que esperar a llegar, no recuerdo cuantos meses exactamente, pero desde hace unos meses hay que esperar a llegar hasta el nivel 10. Y una vez hayamos llegado al nivel 10, pues ya nos dejaría hacer la historia. Vamos, que tampoco tiene mucha gente a todos los que recordar. Y lo primero que voy a hacer es... Antes de dar la vista de la pesta, le voy a dejar la límite. Antes, si recordáis, bueno, para los que lo recordéis, y sí, los que no, pues nada. Antes, este punto de teletransporte del distrito de nuestro hogar estaba, pues, bueno, estaba desbloqueado, según yo recuerde. Y ahora, ahora no. Y yo, sin embargo, ayer estuve un poquito por aquí, así que un poquito desbloqueado esto. Y me faltaría llegar hasta ahí. Cago de decir que después de hacer todos los pasos de esta historia personal, nos darán una llave de... Estaba pensando en otra clase de llave, perdón. Del león negro. Y... Nos dan un... Que son unos puntos de influencia. Una carga de influencia o algo así. O algo para aumentar la suerte. Una cosa así rara. Bueno, rara no es. Que ahora mismo no... No recuerdo yo exactamente eso. Así que... Tampoco es que pueda... Tampoco es que pueda decir... Si queda o no queda. Muy bien, y ahora nos traemos remedio Hay que ir a patita, hasta nuestra historia de persona limitada, vamos a ver lo que... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... I give up... No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 Como puedes ver, hoy va realmente a patadas. ¡Horrible! Bien, lo siguiente que vamos a hacer es salir de la instancia. Reparar armadura. Y ir hacia el siguiente paso de historia. ¡Buenen看一下! Todavía no hay que trabajar con la vida. No hay que irme ver. Y la gallega lavar. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? A continuación... ... tiene este botón... ... ¡Los de los otros! ¡Vamos! La siguiente cosa es unaивает... ...la desayuda... ...y tienen... ...a... ...desbloqueadito... que nos viene muy, muy bien ¿Cómo puedo ayudar a ti? Llevar a la gente tiene que parecer bien para sentir bien Eso es por eso que me convertí un guarda y no un criminal De acuerdo ¿Cuándo nos matamos más bandas? ¿Cuándo nos matamos? ¿Cuándo nos matamos? ¿Cuándo nos matamos? ¿Cuándo nos matamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán Thackeray, ¿qué estás haciendo aquí? Capitán Thackeray, ¿qué tal? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que ir justamente de aquí y… Déjenme ir hacia el exterior, que es donde está la cueva para la misión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This is Serif business, not a ministry problem. My people will make the arrests. If you insist, tell me, Logan, how did you respond so quickly? Don't underestimate the Serif, Commander. Very well. Congratulations on doing your job correctly, Thackeray, for once. Ministry Guard, clear out. All right. We're done here. Let's head over to the orphanage and check on Lieutenant Francis. If it's anything like this, you'll need our help. Come on, we're leaving. They sent as many goons to the orphanage as they sent here. This is the only trouble. This is the only trouble. If you want ridges this way, keep moving! By the gods, get those people clear! The whole building is coming down! Francis, how many people were in there? I can't say, sir. We got some of them out, but not all. I'm sorry. I want casualty and injury counts right away. Whoever did this will pay for every drop of blood they spilled. It's cold comfort, but at least we had better luck at the hospital. Big Nose Ted won't hurt anyone ever again. That's not enough. The Seraph should have saved both the hospital and the orphanage. You should have done better. Especially with Serentine sniffing around. She keeps turning up at these crime scenes, but always too late. I'm starting to wonder if there's a connection. Meet me in my office after you've had a chance to rest up. We'll discuss our next move then. Ready for more. At the end? 곳곳較ため No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. It's my fault. I never should have sent Francis alone. He's a good man. He's not... You're too hard on yourself, Logan. And on everyone else. The Queen doesn't expect perfection. Why do you... Why do you... Wait, what's up with my face? Why do I have to be the third one? It's not permanent. So stop crying. You need to be in the cells before Serentine arrives. That's all for you. I've got a job. It's true. It's true. Como que soy, no? ¡Gracias! 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 ¡That was exhilarating! ¡And effective! Commander Seren Team's little work release program is officially shut down. You've won a major victory for your queen, Captain. Pero no hubiera sucedido sin la ayuda de nuestro nuevo amigo. Anissa es correcta. Felicidades están en orden. Ustedes más que ganan la gratitud de la Seraph. Adiós tu victoria. Voy a estar en contacto con vosotros pronto. Divinity's reach can always use someone we can trust. Voy a estar listo. Eso me pareció bien. Una carta que nos otorga un montón de suerte. El monedero. Y creo que voy a abrir, aprovechando este streaming, el cofre. A ver, ¿qué es lo que me cae? Una de las últimas veces me cayó por primera vez en todo el tiempo que llevo jugando. Me tocó un documento de etiqueta entero. Vamos a ver qué cae esta vez. Seguramente potenciadora, espero. A ver. Bueno. Lo mejor han sido los tintes, desde luego. A ver qué tintes son. Uno no lo tengo y otro no lo tengo. Pues nada. Eso ha sido todo. Muchas gracias por... ...